Buenas noches, bienvenidos a mi esquina global, quien les saluda y les acompaña como todas las noches de 8 a 9 de la noche por aquí, por la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador, Valentina Calife. También en los controles está Cristian Bastidas y hoy queremos saludar por supuesto a todas las personas que nos sintonizan en Azuay, Manaví, El Oro, Tunguragua, Cotopaxi, Chimbolazo, Imbabura, Tulcán, Santo Domingo y a través de nuestras redes hermanas en Bolívar, Puyo, Galápagos y Zamora. Ya las líneas están abiertas, el 255-8915 y el 255-8916. Hoy en mi esquina global tengo unos invitados muy especiales que bueno, que ya los puedo considerar amigos de la casa y si yo sigo a este ritmo en el 2016 también ya podré alistarme como voluntaria. Son los amigos de Fe y Alegría que hoy vamos a conversar y desarrollar el tema acerca de la escuela móvil Cuéntamelo Todo Quito, que ya cumplió cinco años. Entonces mis invitados de hoy, los que están pasando por mi esquina son Marcelo Herrera y Maritza Cisneros, quienes son los coordinadores y con ellos vamos a conversar y por supuesto darles la bienvenida y las buenas noches. Buenas noches Marcelo, buenas noches Maritza. Buenas noches a ti Valentina y a todas las personas que nos están escuchando a nivel nacional. Igual buenas noches a todas las personas que nos están escuchando y buenas noches Valentina, gracias por tenernos aquí. No, gracias a ustedes. Ahora Maritza y Marcelo, ustedes de qué esquina vienen con el tema de la escuela móvil? Estamos los días lunes, miércoles y jueves en la tarde de dos a cinco de la tarde. Trabajamos con jóvenes voluntarios, voluntarias de nuestros colegios de fe y alegría, también con jóvenes universitarios y con personas de buena voluntad que quieran colaborar con nuestro proyecto, porque este proyecto en realidad llega al corazón. Sí, además que yo estoy en cabina amigos con Maritza y con Marcelo y la historia, bueno Maritza es una de las coordinadoras, pero Maritza tú también vienes de la de las escuelas de fe y alegría. Entonces, háblame un poco cómo fue esa, cómo ha sido esa, cómo ha sido ese desarrollo, cómo ha sido ese proceso. Yo fui estudiante de un colegio de fe y alegría que es el colegio Emmaus y tuve la dicha de conocer un proyecto que era la escuela móvil y fui voluntaria ahí durante tres años, desde el cuarto curso. Cuando salí a, bueno, cuando ya me gradué, me preguntaron si quería trabajar ahí, dije, bueno, chévere, ¿por qué no trabajar en algo que te gusta mucho? Entonces, desde ahí he comenzado, comenzado con nuevos proyectos y comencé con la escuela móvil, que era lo importante. Ahora, Marcelo, tú en cambio tienes una vasta experiencia, ¿no? Me estabas hablando que tienes ya 28 años dentro de fe y alegría y has pasado además por diversas áreas de la organización. Así es, yo entré a trabajar en el año de 1988 a fe y alegría en un pueblo pequeño de la provincia de Manaví que se llama Bramadora. Es la Comuna Unión y Progreso, pero más conocida con ese nombre. Entonces, en ese sitio hay una escuela de fe y alegría y un colegio de fe y alegría. Comenzamos a trabajar ahí con mi esposa, estuvimos 10 años trabajando ahí en el sitio. Luego pasé acá a la Dolorosa de Llano Grande, que es uno de los primeros colegios que se fundaron en fe y alegría aquí en Ecuador. Trabajé cinco años de ahí, luego pasé a trabajar en Solanda, en la escuela Eduardo Vázquez Rodero, también cinco años. Y actualmente estoy en la escuela móvil, que es uno de los más hermosos proyectos que tiene fe y alegría aquí en Ecuador. Entonces, ahí ya para entrar en el tema, Marcelo, la escuela móvil pertenece, amigos, a ver, fe y alegría. Tiene 77 centros educativos en 14 provincias, tiene 29 mil beneficiarios y contiene más de 1.631 colaboradores. Está en el Ecuador desde 1964, pero la escuela móvil pertenece a la educación no formal. ¿Podemos un poco explicar qué es la educación no formal? Bueno, la educación no formal se basa en trabajar con los niños que en sí no tienen la oportunidad de ir a la escuela. De esa oportunidad de que la mamita le lleva a la escuela, de que se levante, que tenga su almuerzo, su café. Entonces, estos niños van a esta escuela con una oportunidad diferente. Entonces, la educación no formal se basa en trabajar en la calle. Uno de los objetivos principales de la escuela móvil es trabajar con los niños de escasos recursos. Los niños que no tienen la oportunidad de ir a una escuela. O los niños que dicen, no, ¿una escuela para qué? Si puedo trabajar. Entonces, nosotros les damos la oportunidad todas las tardes de que vengan y aprendan. Y vengan y aprendan en base de juegos, juegos lúdicos que les gustan, les llaman la atención. Ahora, Marisa, cuando uno piensa en una escuela móvil, uno se imagina una escuela móvil. ¿Pero qué es una escuela móvil? Vamos a contarles un poco a los radioescuchas. ¿Cómo es una escuela móvil? Porque uno se lo imagina con sillas, lo puede imaginar con pizarras. ¿Cómo es? Bueno, nuestra escuela móvil es un carrito de aproximadamente unos tres metros que tiene paneles. En esos paneles tienen láminas de matemáticas, de lenguaje, láminas de motricidad, que está destinada para niños pequeños, desde los más pequeños hasta los más grandes. Entonces, esta escuela móvil, como el nombre lo dice, es una escuela móvil. Nosotros la podemos transportar, la podemos llevar, los niños bajan, se suben, la juegan, la abren. Entonces, es para ellos esto. Marcelo, tú me decías que tiene que la organización, que fe y alegría, tiene licencia para estar en algunas áreas. Del centro. ¿Cuáles son? Del centro histórico. Del centro histórico. Concretamente, la escuela móvil. Entonces, en la escuela móvil, al inicio trabajaron en la Plaza San Francisco. Luego, cuando asumió ya completamente el proyecto Fe y Alegría, decidimos que se trabaje en la avenida 24 de Mayo. ¿Por qué en la avenida 24 de Mayo? Porque en la avenida 24 de Mayo hay una problemática social que es conocida por toda la gente en Quito. A pesar de todo lo que han hecho los alcaldes por erradicar todas las cuestiones que se desarrollan en la avenida, pues ha sido imposible. Entonces, nosotros pensamos que ahí debe estar fe y alegría. Porque fe y alegría debe estar en los sitios donde más lo necesite. El fundador nuestro, José María Velas, decía, fe y alegría está donde, o comienza donde termina el asfalto. Entonces, ahora, si bien es cierto, la avenida 24 de Mayo está llena de asfalto, pero nos referimos a otro tipo de asfalto. Tal vez, otro tipo de necesidades, ¿no? Hablando de esto, otro tipo de necesidades. Entonces, están ahí esos niños, necesitan que esté ahí la carpa de la escuela móvil, porque la carpa de la escuela móvil se transforma en un escudo de paz. Nosotros les llamamos así, un escudo de paz, ¿por qué? Porque los niños se sienten ahí seguros, se sienten valorados, se sienten apreciados, son tratados con ternura, con cariño y, más que nada, mejorar su autoestima. Estos niños vienen de hogares disfuncionales, de hogares que tienen problemas, cuyos padres tienen problemas de microtráfico, de trabajo sexual, delincuencia, etc. Muchos problemas sociales. Entonces, es necesario que esté ahí la escuela móvil. Y para nosotros, nosotros lo debemos decir, que es necesario que la carpa, que el carrito de la escuela móvil esté ahí, brindando este tipo de acogida a estos niños que tanto lo necesitan. Además que justo el martes conversaba con una licenciada en educación y hablábamos sobre la importancia de los roles. Marisa, tú habías mencionado antes de salir al aire, y bien, lo has dicho también, Marcelo, que muchos de estos niños no pueden ser niños. Entonces, ¿cómo es el acercamiento para aprender? Me comentabas que cuando te acercas no dices, oye, quieres aprender, sino más bien, quieres jugar. Claro, es eso, acercarnos a los niños con el sentido de que, oye, quieres aprender, porque si nosotros nos acercamos donde un niño, le decimos, oye, ven, vamos a aprender un ratito y te vas a jugar. Entonces, no, vamos a jugar y de ahí, mientras jugamos, vamos aprendiendo. Entonces, le damos la oportunidad a esos niños de que sean niños, porque como ya lo mencionó, Marcelo, esos niños son los hermanos mayores. El hermano mayor tiene ocho años y de ahí sigue sus hermanitos cinco, tres, dos, y el hermano mayor tiene que encargarse, él es el papá. Pero en este espacio él es eso, es un niño. Tiene la oportunidad de ser niño, de jugar, de venir, de aprender, de desenvolverse, de jugar, de ser un poco loco. Y mientras sus hermanos también. Entonces, este espacio, en este espacio que nosotros estamos en la 24 de mayo, como ya lo dijo Marcelo, es nuestro escudo de paz para ellos. Hemos tenido algunos problemas en la 24 de mayo, porque estamos en la calle, la lluvia, el sol, conflictos, el microtráfico, la prostitución, peleas. Pero cuando los niños se encuentran aquí, se olvidan de todo. Se olvidan, hace algunos días atrás tuvimos una pelea, pero nosotros asustados, que qué vamos a hacer, los niños. Pero los niños pintando, aprendiendo, jugando, ellos en su asunto. Y que los otros resuelvan el conflicto. Ajá, entonces ellos están, ya vamos tres años trabajando ahí, y confían los padres de familia tanto en nosotros, que llegan, vienen con su hijito de un año, vienen y dicen, ya vengo, tengo que ir a vender, no sea malito. Bueno, no se preocupe, aquí el niño ya sabe, él se queda. Entonces, están de esa confianza, imagínense, dejar a su bebé de un año con nosotros, a que venga y que juegue en la calle. Claro, claro, eso es. Amigos, estoy hoy con los amigos de Fe y Alegría. Hoy estamos conversando acerca de la Escuela Móvil Cuéntamelo Todo, Quito. Está celebrando cinco años, cinco años aquí en el Ecuador. Sin embargo, aquí en Pichincha son tres años y en Ibarra, ¿cierto? Son dos años, ¿sí? Muy bien, nos vamos entonces con nuestro primer corte musical. Si quieren llamar por teléfono, las líneas están abiertas, 255-8915 y el 255-8916. Nos vamos con nuestro primer corte musical. Esto es Rubén Blades y la canción Tengan Fe. Hablábamos en el primer segmento con Maritza, que bueno, ya hay una confianza tal con las personas en el sector, que dejan a los niños allí en manos de los voluntarios y eso es lo que quisiera desarrollar ahora. ¿Quiénes son los voluntarios y quiénes son esos voluntarios que están allí? Bueno, nuestros voluntarios son jóvenes, señores y señoritas de nuestros colegios de Fe y Alegría. Son jóvenes de décimo a sexto curso que nos vienen, nos acompañan todas las tardes, pero son jóvenes diferentes, porque no cualquier joven viene acá a ser voluntariado, porque nosotros hicimos una campaña para que más voluntarios nos vengan a ayudar, pero vinieron dos, tres, cuatro, cinco, pero eso queda uno, se quedan dos. Porque es importante que a los voluntarios también les guste esto, que les llame la atención, que les mueve, que les haga el corazón pum, 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 y que les guste trabajar con los niños. Entonces, ¿qué más que trabajar con nuestros jóvenes de Fe y Alegría? Entonces, ellos vienen con ese carisma. ¿Y cuántos voluntarios son? O sea, ¿cuántos hay en el lugar? Diariamente trabaja un equipo de cinco muchachos. Entonces, tenemos cinco muchachos cada día, cinco diferentes muchachos, dependiendo a su horario, a su agenda o lo que tengan que hacer. Entonces, ellos escogen, yo voy a ir el lunes porque tengo menos tarea y sé que tengo que cumplir, sé que tengo que venir aquí a CTQ, pero también tengo tarea. Entonces, cumplo mis responsabilidades, así que vengo solo los lunes. Entonces, también nuestros jóvenes son muy responsables. Ahora, si alguien está escuchando y quiere acercarse, quiere ser voluntario, ¿a dónde tiene que ir? Bueno, si alguien quiere hacer un voluntariado, les pedimos que se acerquen a nuestro espacio, como les habíamos dicho anteriormente, estamos ubicados en la Avenida 24 de Mayo de Venezuela, la bajada al Puente de la Ronda, la Plaza 1. También pueden seguirnos, tenemos un Facebook, se llama Fe y Alegría, Escuela Móvil Fe y Alegría. Por medio del Facebook también nos pueden contactar y también en el Facebook de la Regional Pichincha y Fe y Alegría Ecuador. Esos serían los medios por los cuales nos podemos comunicar y nosotros estaremos gustosos de recibirles a las personas que deseen apoyar este trabajo de voluntariado. También, Marisa, le faltó un poquito explicarlo a nivel universitario. Tenemos también estudiantes universitarios de la Universidad Salesiana. En este momento están tres estudiantes de la Facultad de Psicología y de la Universidad Central. También vinieron hace dos semanas cuatro chicas de la Facultad de Psicología también. Entonces, para ellos este trabajo directo en la calle con los niños es vital, es de gran importancia porque están poniendo en práctica toda la teoría que reciben en las aulas universitarias. Y qué mejor hacerlo en este hermoso proyecto que nosotros tenemos de Fe y Alegría ahí en la 24 de mayo. Claro, Marcelo, Marisa. Y de eso vamos a conversar también en el segundo segmento. Vamos a hablar sobre los padres de los voluntarios. Ahora bien, tu madre, Marisa, es la que va a preparar la colada morada. Es un trabajo, ¿no? Es una faena hacerlo, además para 100 personas, ¿no? Claro. Mi mamá, como ya lo menciona, mi mamá no... O sea, mi mamá ya es como otra persona, como un voluntario más. Entonces, ella es lo que nos ayuda. Entonces, ella ya conoce lo que yo hago. Entonces, ya ha seguido mi trabajo. Estoy siendo voluntaria. He trabajado con la escuela móvil desde cuarto curso. Ya voy a terminar la universidad. Entonces, ya es un largo proceso, ya sabe. Ella me ha ayudado bastante. Es igual... Creo que la locura la he sacado de ella. Entonces, ella nos ayuda bastante. Y este trabajo es tan laborioso. Como Marcelo anteriormente decía, uno de los papeles esenciales aquí de los padres de familia de nuestros voluntarios es eso, que les den permiso. Es guau. Porque, como te mencionaba, no un papá va a dar permiso a su niño de 15 años que recién está prendido a coger el bus a que vaya a la 24 de mayo a hacer voluntariado en la tarde. Entonces, es la confianza. Es el amor que tiene a su hijo para que, bueno, mi hijo, ¿te gusta? Ve, vamos, te acompaño. Esa es la manera. Sí. Hoy, amigos, está pasando por... Y bueno, en buena hora, y hay que darle las gracias también a tu madre. Sí. La dicha por lo que hace. Y también, amigos, si quieren llamar y participar, el 255-8915 y el 255-8916. Al regreso, en el segundo segmento, Marcelo, me gustaría hablar también de los aliados estratégicos que tienen, porque no solamente tienen voluntarios y, por supuesto, cuáles son los retos de la escuela. Regresamos, entonces, después de nuestro corte comercial. Santías, lo voluntariado tanto de la Universidad Central como de la Universidad Politécnica Salesiana. Hemos hecho, los dos últimos talleres que hicimos han sido sobre ayudas psicológicas, cómo el voluntario, la voluntaria, puede trabajar sus emociones luego de haber trabajado en la calle, luego de haber participado de una jornada de trabajo. Entonces, eso es importante también que el voluntario sepa cómo manejar eso. Los niños vienen, las niñas vienen con cargas emocionales muy intensas y la idea de estos dos últimos talleres, este fue el tema, ayudarles a ellos a llevar esto, ¿no? Y tratamos también de hacer diferentes talleres que también ayudan para el trabajo en la calle, como talleres de títeres, de dinámicas, de trabajo en fómics, arte y cultura principalmente, ¿no? Entonces, siempre estamos en esto de la formación. Eso es muy importante también, además de la formación que reciben los chicos de sus respectivos colegios y en las universidades, pues, por medio de estos talleres, hacer esta formación que les sirve para su trabajo en calle. Marcelo, los voluntarios, por supuesto, son unos aliados estratégicos, al igual que la familia y al igual que los padres de los voluntarios. Ahora, hablemos de las empresas y las instituciones que están dentro de, también, de estos aliados estratégicos. ¿Quiénes son? Estos aliados estratégicos son personas de buena voluntad que el proyecto de la Escuela Móvil les ha topado su corazón y han querido ayudar de alguna manera a nuestra escuela. Tenemos, como estamos ubicados en el Centro Histórico, ustedes saben, el Centro Histórico de Quito tiene una gran riqueza cultural, una gran riqueza artística. Estamos rodeados de museos, estamos rodeados de centros culturales y, en este momento, pues, nuestros principales aliados estratégicos son los amigos del Museo del Carmen Alto, tenemos también a los amigos del Museo de la Ciudad, a las personas que están haciendo la Secretaría de Inclusión Social, concretamente la ingeniera Gaby Gonzalón y Guillermo Roayo, que ellos son los que nos han dado el lugar donde nosotros podemos guardar la carpa, guardar la escuela móvil. Ustedes saben que la 24 de mayo es un sitio un tanto peligroso, pues, en ese sitio, en este Centro de Exposiciones, Casita de Cristal, que está ubicado en la esquina de la calle Venezuela, el 24 de mayo, la Secretaría de Inclusión nos ha dado este espacio, nos ha cedido este espacio para que nosotros guardemos nuestras cosas ahí, para que los chicos, las chicas puedan hacer las evaluaciones diarias de trabajo después de la jornada, que guarden sus cosas, es decir, ahí, este es nuestro como centro de operaciones, digamos, es uno de los centros de operaciones porque el principal está en la calle, entonces, guardamos las cosas ahí, pero el trabajo lo hacemos en la calle, entonces, y gracias a esta oportunidad, Valentina, que nos has dado acá en tu programa, agradecerles a los compañeros que estamos mencionando, principalmente a la gente de la Secretaría de Inclusión Social, vamos a estar ya tres años en ese sitio, entonces, es un sitio que, al que queremos mucho y apreciamos mucho, por las facilidades que nos ofrece para trabajar en la calle, también, otro de los aliados estratégicos que tenemos, es la Universidad Politécnica Salesiana, principalmente, María José Boada, que es la directora del Departamento de Psicología, y con los chicos que vienen a hacer las panzatías de la universidad, y también, ahora, últimamente, la Universidad Central, también, que se ha unido al proyecto. Gracias, también, a nuestros colegios de Fe y Alegría, tenemos el Colegio MAUS, que está ubicado en la PIO 12, el Colegio MAUE, que está en Solanda, José María Veras, que está en el sector de Chiriacu, los chicos de esos colegios de Fe y Alegría vienen a trabajar con nosotros, entonces, esa es una de nuestras principales alianzas estratégicas, a los amigos de la Casa de la Niñez, que está ubicado en la avenida 24 de Mayo, Chimborazo, a la querida amiga Patricia Mosquera, que si nos está escuchando, pues, un cordial saludo, son personas que trabajan con niños en situación de calle, y, pues, son nuestros hermanos de trabajo, ¿no? Y, también, a la administración zona centro del municipio, porque ellos son los que nos dan el permiso cada año para que nosotros podamos funcionar en el centro histórico. Bueno, si es que se me olvida algo, tal vez, Marisa, no sé, ¿te acuerdas? Ah, los papás de los voluntarios, lógicamente, los papás de los voluntarios, las mamás de los voluntarios, y, por supuesto, nuestros amigos de la, de la, de Fe y Alegría, de la Oficina Nacional, como Víctor, que nos está acompañando en este momento, y también la Radio Católica, que nos brinda siempre un espacio aquí a Fe y Alegría. Y agradecer también a nuestros niños y niñas que van con nosotros todas las tardes, y a nuestros voluntarios que hacen ese excelente trabajo. Ahora, Marisa, estaba pensando, mientras los escuchaba, ustedes, si ya tienen tres años, me imagino que han visto ya unos niños crecer. Sí, tenemos la experiencia de Matías, que Matías venía de seis meses con su hermanito, Diego, que tiene diez años, entonces venía, él lo cargaba, lo traía en los hombros, y con su tetita y su pañal, entonces venía, lo dejaba con nosotros, ahora Mati ya tiene dos años y medio, y ya camina, entonces ya camina y comienza a hablar. Entonces, Mati también es, es como le mencionaba hoy día a uno de los niños, decía, vamos a portarnos bien, nos vamos, vamos a escuchar, porque aquí somos amigos, no, no, somos aquí una familia, y aquí es tu familia, yo soy aquí, yo soy tu hermana, y aquí vamos a jugar, y si tú juegas conmigo, ya pues jugamos y nos divertimos, entonces, él cogía y me abrazaba y me decía, ¿te vas a ir? le digo, no, hasta las cinco y media no me voy, pero aquí estoy contigo, entonces, pero mañana viene, no es cierto, sí, mañana sí venimos, entonces, es de eso que los niños ya saben, los días que estamos nos esperan y están con nosotros, entonces, creo que los aliados estratégicos, tanto importante como ya los mencionó el Marcelo, pero nuestros aliados estratégicos son los niños, porque si los niños no tuviéramos escuelita. Claro, claro, así es, el 255-8915 y el 255-8916, hoy por mi esquina, están pasando los coordinadores de la Escuela Móvil de Quito, estos, ellos están ubicados en la 24 de mayo, amigos, los invito a que pasen, es lunes, miércoles y jueves, desde las dos y media de la tarde, y cinco y media, hasta las cinco y media de la tarde, si pasan, si ven, si se involucran, también llámenme por teléfono durante la semana, para que me cuenten qué fue lo que vieron, nos vamos entonces con un siguiente corte musical, es Alex Sintek, más fuerte de lo que piensa, y ahora, ¿cuáles son los retos de la escuela? ¿Qué retos tiene? Bueno, tenemos muchos retos, entre los principales, tenemos que mencionar, queremos hacer una adaptación, o una creación, o recreación, de las láminas educativas, con las que trabajamos, la escuela móvil, tiene 325 láminas, aproximadamente, en las diferentes áreas, de lenguaje, matemáticas, desarrollo del pensamiento, creatividad, etcétera, pero estas láminas, ya las hemos venido usando, en este espacio de tiempo, en el que hemos estado trabajando, queremos ver, si es que, estamos pensando, cómo recrear estas láminas, diseñar nuevas láminas, pero ya que sea un diseño de nosotros, porque, el proyecto lo recibimos, ya con las láminas, ahora queremos, queremos, partir desde, desde, la cosmovisión andina, desde, también desde una cosmovisión ecuatoriana, latinoamericana, pensar, estas láminas educativas, que se pegan, en las paredes, de la escuela móvil, en las diferentes áreas, desde estas realidades, otro de nuestros retos, es llevar la escuela móvil, a otros barrios, estábamos pensando, en llevarla, al barrio de, de, de Chiriacu, por ejemplo, donde tenemos, una de las principales, uno de los principales, centros educativos, que es la unidad, educativa, José María Velas, en el sector conocido, como el Camar, en este sitio, hay un, conocen ustedes, pues es el mercado, uno de los mercados, más grandes, que tenemos, en Quito, y, me parece que, ese sería, como un sitio ideal, para ponerla ahí, a la escuela, ¿no? tendríamos, otro tipo, de niños y niñas, a los que atender, este es, como un reto, para nosotros, y también, ahora, cuando participamos, en el, en el primer congreso, internacional, de experiencias educativas, innovadoras, al que fuimos, invitados, en la Universidad Católica, mucha gente, se acercó, a conocer el proyecto, nuestro, a preguntar, a Marisa, a los voluntarios, bueno, ¿qué podemos hacer, para llevarlo, este proyecto, o esta escuela móvil, a otras provincias? Claro. No necesariamente, personas de fe y alegría, y muchas personas, que están interesadas, en, 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 en desarrollar, la escuela móvil, llevarla, qué sé yo, a la provincia de Manaví, a Guayas, etcétera, entonces, ese, podría ser también otro reto, llevarle a la escuela móvil, ya que tenemos, como les habíamos contado al inicio, está en Ibarra, Iquito, llevarla a lo mejor a Manta, a Guayaquil, o no sé, a otra ciudad. Ahora, en Ibarra, ¿dónde está, Marcelo? En Ibarra, está en un barrio, pues también, que tiene una situación muy especial, es el barrio de, al, al Pachaca y a Zaya, eh, donde está trabajando una compañera, igual con un grupo de, de gente que le está apoyando, pero bueno, no tiene la misma dinámica que acá, en Quito, porque en Quito, lo fuerte de nuestro, es el voluntariado de los estudiantes, de Fe y Alegría, de nuestros colegios. allá es un poquito especial, porque el colegio de Fe y Alegría, Juan Pablo, es, funciona en la tarde, entonces, eso, me ha dicho, pues que haya como un poquito de impedimento, que los chicos puedan participar ahí, pero, de todas maneras, están trabajando, ¿no? se está trabajando allí en el Pachaca y a Zaya. Marisa, tú, este, se te ocurre, también aparte de los retos, por supuesto, que ha hablado Marcelo, eh, ¿qué otro reto crees tú que existe? como te mencionaba anteriormente, y Marcelo, decía, pero este es como un sueño, entonces, como un sueño, un sueño es, haber ya cumplido tres años, después de, de tener, haber tenido algunas dificultades, pero también, una de nuestras, una, una de nuestras metas es trabajar con las señoras trabajadoras sexuales, con los señores del sector, con los señores del barrio, hacer talleres con ellos, y, y que sepan los, los, los señores del sector, qué es lo que estamos haciendo, igual, con las, con las señoras trabajadoras sexuales, hablar con ellas, conversar un poquito, eh, con la ayuda de la, de los estudiantes de psicología de la Universidad Salesiana, y pues, claro, con Marcelo, que es nuestro coordinador, entonces, eso es más como un sueño, es pisar un poquito más, más alto, entonces, todos estos retos nos hemos planteado, y uno de nuestros retos más importantes sería cumplir tres años más, para cumplir todas estas cosas que nos hemos planteado. Sí, ahora, con, eh, Marcelo, podrías desarrollar, hablar un poco más del tema de la, de las láminas, ¿cómo son las láminas? Para que el oyente tenga una idea. Bueno, el, el carrito de la escuela móvil está diseñado como una pizarra ambulante, entonces, diríamos que tiene, cuatro pizaras, ¿no?, por cada lado del carrito, entonces, en esta pizarra ambulante, digámoslo así, hay, eh, unos orificios en los cuales se puede insertar, eh, las placas estas, de estas láminas, ¿no? Entonces, estas láminas, eh, son unas láminas, láminas de un material plástico especial, a todo color, muy llamativas para el niño, para la niña, o para la persona que la vea, eh, estas láminas, eh, tienen la, la facilidad, de ser, eh, intercambiables, es decir, Marisa, que es la que pasa, todos los días de ahí en la escuela, puede, cambiar las láminas cada día, o conforme la necesidad, eh, como les decía, pues, estas láminas, vinieron con el carrito de la escuela móvil, eh, trescientos veinticinco láminas en diferentes áreas, pero, la idea nuestra es diseñar nuestras propias láminas, que sean láminas ecuatorianas, quiteñas, eh, de fe y alegría, ¿no? eh, que respondan a, a nuestra realidad, claro que las láminas que usamos lógicamente, que responden a la realidad de la calle, pero que sea, queremos que sea algo más de fe y alegría, que sea algo más nuestro, ¿no? Sí, claro, algo que cuente nuestras costumbres, nuestras creencias, entonces, eh, las láminas también son, 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 como ya lo dijo Marcelo, son muy llamativas, a todo color, y, y sobre todo, estas láminas tienen un punto muy importante, que son láminas para jugar, para que el niño vaya desarrollando su creatividad, eh, su imaginación, y que él venga y vaya aprendiendo de una manera lúdica, y no es tan, tan difícil como en la escuela, entonces, aquí es una educación más personalizada, entonces, el voluntario con el niño, la palabra mágica, quieres jugar, se acerca, entonces, con su tiza, entonces, es ya, es tan llamativo que, que el niño dice, no, pues quiero irme a la escuelita, módulo. Claro, claro. Amigos, este, bueno, Marcelo y Melissa, les quiero dar las gracias, por venir, y este espacio, siempre cuenten con él, para seguir difundiendo, este, el trabajo que realizan. Queremos agradecer a Radio Católica, a ti, Valentina, por la invitación, al compañero Víctor, también, muchas gracias por el contacto, a todas las personas que nos han escuchado, les invitamos nuevamente a que se acerquen a conocer, eh, cómo se trabaja en la escuela móvil, necesitamos siempre ayuda, siempre se necesita personas, ángeles que están por ahí, y nos dan la mano, entonces, invitamos a todas las personas, pues que deseen acercarse, bienvenidos sean, y gracias nuevamente por este espacio que nos han brindado. Bueno, antes de concluir, gracias Valentina, nosotros tenemos un lema, que lo repito siempre, siempre, siempre a los chicos, que fea y alegría tiene como vocación, actuar entre, esos dos mundos, entre el bienestar y la miseria, entre la educación y la ignorancia, para recordarles a los que están arriba, que los que estamos abajo también somos sus hermanos, entonces, es eso, y eso es actuar todos los lunes, los miércoles y los jueves, trabajar con ellos. La invitación, entonces, está, está hecha, Marisa, muchísimas gracias, por supuesto, Víctor, Marcelo, los lunes, miércoles y jueves, desde las dos y media de la tarde, hasta las cinco y media de la tarde, pasen, y llámenme, cuéntenme, cómo les fue, yo por supuesto voy a hacer una, que voy a pasar, ya les tomo la palabra, entonces, y la invitación, para hacerlo. Gracias.